La prioridad de los nuevo leoneses ha cambiado. Si hace cuatro años la mayor preocupación era el trabajo, hoy es la inseguridad. De hecho, el empleo pasó a ser el tercer tema de interés. Ahora, el segundo es la movilidad. Así lo indicó Eduardo Garza T. Fernández, presidente de Consejo Nuevo León, luego de presentar la evaluación del Plan Estratégico 2030 ante el gobernador Jaime Rodríguez. De acuerdo con las encuestas de la organización, ahora los ciudadanos son más conscientes de la seguridad en el Estado. La evaluación contiene un recuento de acciones por prioridades, proyectos estratégicos e indicadores, desde la segunda mitad del 2017 y todo 2018, así como un panorama general del Estado. Para ABC Noticias, Gabriela Dimas.